Estamos de vuelta y ya tenemos a nuestro invitado, Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjeme dejarle al tiro la pregunta que quedó goteando de la conversación anterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, o más bien, la mirada al exterior de Chile, ¿incorpora, por ejemplo, cosas que se podrían hacer para mejorar, en este caso, la policía? ¿Situaciones que en otros países han funcionado, que han estado en una situación relativamente parecida, que eventualmente podrían funcionar? ¿Hay contacto con distintos lugares como para poder generar algún grado de colaboración? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Mónica. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Francisco. Gracias por la invitación. Y efectivamente, bueno, la política exterior se proyecta en todos los ámbitos y la política exterior busca también la cooperación. Nosotros tenemos una red de embajadas que obviamente también busca contactos respecto a los temas que más nos interesan. Y efectivamente, en el campo de la cooperación policial han habido contactos con algunos países ya años atrás. También hay un tema que es muy central en estos momentos a nivel multilateral y que tiene que ver con el combate al crimen transnacional organizado. El crimen transnacional organizado obviamente está presente frente a varios problemas que estamos viviendo. Entre ellos, el propio tema de la migración. La migración obviamente existe porque hay un impulso natural, en fin, hay crisis en determinados países y eso va provocando estos flujos migratorios. Pero los flujos migratorios llegan acá básicamente también apoyados por redes, por redes que se preocupan del transporte, por redes que venden sus servicios, redes que muchas veces engañan a las personas y que dejan a las personas abandonadas en el altiplano, que son los problemas que estamos viviendo. Entonces, crimen transnacional organizado es un tema que cobra especial vigencia y para eso obviamente hay acuerdos, hay una convención de Palermo, por ejemplo, y hay también instrumentos de carácter bilateral que estamos utilizando. La política exterior tiene que proyectar todos los intereses del país. Canciller, buenas noches. Debe ser medio raro para usted que le pregunten sobre temas de política interna y más todavía sobre temas de seguridad ciudadana, pero como usted muy bien sabe, el inciso segundo del artículo quinto de nuestra Constitución subordina el ejercicio de la soberanía a la protección de los derechos humanos y básicamente vincula aquellos tratados que se encuentran vigentes y suscritos por Chile. Hace muy poco un funcionario de Naciones Unidas hizo ya una alerta respecto de la ley que se está tramitando. Entonces, le quiero preguntar derechamente, en el evento en que esto continúe, ¿qué opinión tiene usted de esa ley en específico respecto de la objeción que se hace en materia de derechos humanos y cómo un canciller internamente representa esto que pudiera transformarse en un problema de política exterior? Bueno, la verdad es que yo como canciller prefiero no tener una opinión sobre ese tema. Obviamente, sí, nosotros actuamos también como vínculo entre lo que son organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos y lo que son las autoridades internas. Y yo creo que la opinión que ha expresado el representante, ¿no es cierto?, de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, una oficina que presidió hasta hace muy poco la expresidenta Bachelet, es una opinión relevante y es una opinión que hay que tomar en cuenta. La verdad es que hubiera sido preferible, quizás, que el representante de esta oficina hubiera acudido, hubiera sido invitado al Congreso para expresar su opinión, más que expresarla solamente en un comunicado. Y ahí hubiera habido un diálogo. Los organismos internacionales tienen responsabilidades y Chile a lo largo de los años ha también entregado mandatos a organizaciones internacionales, al igual que todos los países. Entonces, son opiniones que obviamente hay que tomar en cuenta, hay que valorar y hay que evaluar también, ¿no? Hay que evaluar si efectivamente coincide nuestra interpretación con la interpretación que pueda hacer un representante. ¿Coincide o no con la evaluación que tenemos de derechos humanos y seguridad? ¿Chile coincide, el gobierno de Chile, el canciller de Chile, ¿coincide con la preocupación de Naciones Unidas? Nosotros, a ver, a nosotros nos interesa conocer la opinión de Naciones Unidas, pero obviamente somos un país soberano y tomamos de esa opinión aquello que nos parece... ¿Coincide con la opinión? Yo la verdad es que no me quiero pronunciar exactamente sobre eso, yo creo, pero en una medida importante se está haciendo el análisis, es que además estos son temas jurídicos y hay temas que analizar, hay expertos y expertas en materia de derechos humanos. Entonces, lo cambio de tema. Le pregunto otro tema porque está claro que no va... No, pero espérate, en ese mismo tema, porque hay una opinión que en términos coloquiales, voy a ponerlo en términos muy chilenenses coloquiales, básicamente Javier Macaya dijo, oye, hay que hacerle tapas, tapita, tapón a las Naciones Unidas y que se coma las palabras porque la verdad es que no tenemos por qué hacerles caso. ¿Cuál es la relación de Chile con Naciones Unidas? En este caso, cuando Naciones Unidas solicita algo, ¿qué tipo de vinculación o qué tipo de alguna forma de, llamémoslo así, de hacer lo que se está pidiendo se puede hacer o no hacerlo? ¿Qué significa? No, es un diálogo, es un diálogo, ¿no es cierto? Y escuchamos la opinión de los organismos y nosotros también, y nuestro gobierno tiene una opinión al respecto, y se comparan ambas opiniones y puede ser que haya coincidencia plena o a lo mejor una coincidencia casi plena, ¿no? Y hay algunos aspectos en que la interpretación puede cambiar. Si uno habla con especialistas en derechos humanos, no siempre hay consenso respecto a los alcances de esa opinión. Entonces, es un ejercicio de diálogo, pero es importante que ese diálogo se haga, que no se ignore. El embajador Juan Gabriel Valdés, respecto del tema del litio, dijo lo siguiente, son sus palabras textuales. Mi principal mensaje aquí, estaba hablando en Estados Unidos, si queremos inversiones estadounidenses, canadienses, sí, queremos inversiones estadounidenses, canadienses, occidentales, en Chile, en la industria del litio. Tenemos una excelente relación comercial con China, que es nuestro principal socio comercial, pero queremos que nuestros minerales estratégicos, nuestro desarrollo estratégico, estén asociados con países con los cuales compartimos valores y una larga historia junto. ¿La Cancillería prefiere que es la postura de Chile que preferimos tener como socio a Estados Unidos, Canadá, que a China? A ver, nosotros, en términos de nuestras relaciones con el resto del mundo, tendemos a la diversificación. A nosotros lo que nos interesa es la diversificación. No, el embajador Valdés estaba promoviendo a nuestro país frente a inversores y académicos. Yo me reuní hoy día, porque él está en Chile, con motivo de la visita de una muy importante delegación de senadores norteamericanos con él, y él me explicó el contexto de esto, fue un contexto de un seminario. Ya, pero más allá del contexto, más allá del contexto canciller, dice súper claro, con países con los cuales compartimos valores y una larga historia junto. ¿Qué valores no compartimos con China? ¿La democracia, por ejemplo? Bueno, no sé, eso yo no he dado esa opinión. Yo no he dado esa opinión. Pero yo se lo pregunto de otra forma. ¿Compartimos los mismos valores con China? Nosotros con China tenemos intereses comunes que son muy importantes. No valores comunes en ese elemento. También tenemos valores comunes con China, por cierto. China es un actor muy importante. Ya, se lo pregunto más directamente. China tiene posiciones multilaterales. En algunas coincidimos con ellos, en otras no. Ya, se lo pregunto. Y lo mismo con Estados Unidos y lo mismo con Europa. Se supone que está planeada una visita a China. Sí. Por lo tanto, hay importancia de lo siguiente. Chile está en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ha dicho que parte de su política está anclada en los derechos humanos. La propia Michelle Bachelet hizo un solo informe de los muchos que se han hecho sobre China, sobre los uigures, y habla de violación a los derechos humanos. Chile, ¿qué va a hacer cuando se vote una resolución de condena frente a China respecto de la violación a los derechos humanos? En general, Chile no es partidario de señalar con el dedo a países en materia de derechos humanos. En general, como política general, salvo algunas excepciones que lo hemos visto en el caso de Nicaragua, que es un caso bastante emblemático por las circunstancias en que se produjo. No es emblemático lo que pasa. ¿Se violan los derechos humanos en China, canciller? Yo esa pregunta no la puedo responder. Yo soy canciller y a mí lo que me interesa y es el mandato que yo tengo es tener las mejores relaciones posibles con todos los países. Pero, canciller, usted ha dicho que se violan los derechos humanos en Nicaragua. ¿Por qué no me puede contestar si se violan los derechos humanos en China? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los intereses que están en juego y eso el país lo entiende perfectamente bien. Hay muchos intereses que están en juego en la relación con China, en la relación con otros países. O sea, porque hay mucho dinero por medio, ¿el canciller no puede decir que se violan los derechos humanos en China? Al canciller no le corresponde estar señalando con el dedo a determinados países. ¿Pero lo hizo respecto a Nicaragua? Nosotros tenemos relaciones, Mónica, nosotros tenemos relaciones con más de 100 países. Tenemos embajadas en 74 países. En muchos de esos países hay situaciones complejas en materia de derechos humanos. No solamente en los que usted ha señalado. A veces también en socios importantes nuestros o países relativamente afines hay también problemas de derechos humanos. Bueno, basta leer los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch o incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos. También a veces hay problemas de derechos humanos en nuestro país. Canciller, han surgido varios temas pero quiero tomar un aspecto de lo de China. Más allá del tema de los valores de los derechos humanos hay un hecho cierto de que en fondo las empresas chinas aguas arriba son todas del Estado. Y por lo tanto cualquier negociación entre empresas termina siendo una negociación o puede terminar siendo una negociación diplomática. La razón por la cual en Estados Unidos y en Europa se ha prohibido en muchos ámbitos estratégicos las inversiones chinas. ¿Cuánto afecta diplomáticamente la relación con estas empresas chinas? Ahora tenemos, por ejemplo, una querella o una demanda de una empresa china sobre una salmonera que pide 1.200 millones de dólares. Eso en circunstancias normales sería una cosa entre empresas pero sin embargo esto trasunta necesariamente a una relación diplomática. ¿Cuál es su opinión respecto a la implicancia diplomática que tienen las inversiones chinas? A ver, todos los países o muchos de los países abogan por sus empresas. No es solamente un fenómeno que pueda estar presente en el caso de China. Hay muchos países con los cuales tenemos relaciones muy históricas que también se preocupan mucho por el tema de las empresas. Nos hablan de los sistemas tarifarios, nos dicen que hay regulaciones que son muy complejas, que les han cambiado las reglas del juego, etc. Eso es, digamos, una posición de muchos países, no solamente del caso de China, también otros países. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también en el caso de países digamos que tienen sistemas políticos muy parecidos al nuestro, hay empresas de carácter estatal que han invertido en nuestro país. Hay presencia de importantes empresas estatales, sobre todo europeas, en Chile. Entonces, digamos, el hecho de que una empresa estatal sea estatal, en realidad no es tan determinante. Y la acción diplomática en favor de las empresas existe. Lo importante es poder tener normas comunes y decirle a todas las empresas que están presentes en Chile que, digamos, hay regulaciones, que hay una legislación del país, que hay sistemas de licitaciones y que se tienen que atener a esas regulaciones y a ese sistema de licitación. Ya, y en ese sentido ahora una cosa un poco más amplia, Canciller, usted llega a un ministerio donde se fueron todos, digamos, dicho en términos argentinos, digamos, se fueron todos, ¿cierto? Y lo cual supone, desde un punto de vista político, que hay un cambio de rumbo. Yo quiero preguntarle respecto a lo que significó la presencia del subsecretario aún más en el periodo anterior donde fue muy polémico. Acá hay un cambio de rumbo respecto a la Cancillería, digamos, previa a que le tocó a usted y la segunda pregunta es si usted ve en un sector de la izquierda una postura muy anticomercio internacional, sobre todo en las generaciones más jóvenes. A ver, hay un cambio en la plana mayor a nivel de Canciller y también de subsecretaria, ¿no? Pero obviamente no es un cambio total en el ministerio. Los equipos técnicos siguen trabajando, el servicio exterior sigue funcionando, incluso el secretario general Alex Betsy ha sido confirmado. En consecuencia, hay bastante continuidad, le diría yo. Pueden haber algunos matices derivados de la llegada del nuevo equipo, pero yo diría que no son cambios demasiado profundos, básicamente porque además nosotros estamos cumpliendo un programa de gobierno. Y por ejemplo, esa consulta que nunca se dijo que no se iba a hacer, que se había postergado, que el subsecretario más quería hacer a la población para hablar sobre el libre comercio. ¿Esa consulta se acabó, se guardó en un cajón o sigue vigente? No, lo que sucede es que en el marco de distintos acuerdos tenemos mecanismos de consulta y la idea es obviamente seguir utilizando esos mecanismos de consulta. Una consulta general a la población para determinar... Van a ver consultas ciudadanas como a la población sobre la política. No, porque esto se anunció... Van a ver consultas ciudadanas en la medida en que los acuerdos así lo requieran. Pero la gran consulta que anunció el subsecretario... Yo creo que eso está... Digamos, hay países que hacen consultas de esa naturaleza, eso tampoco... ¿Pero Chile lo va a hacer o lo activó? No, yo diría que no está en nuestros planes inmediatos, en absoluto. No descarto que en algún minuto pueda haber una consulta de carácter más amplio, pero repito, nosotros estamos haciendo consultas y vamos a seguir haciéndolas ya de acuerdo, por ejemplo, con la Unión Europea que estoy seguro que van a requerir también algún nivel de consulta y de información. La segunda pregunta, si ve un sesgo anticomercio en un sector de la alianza de gobierno. La verdad es que no, la verdad es que no, no, no he escuchado absolutamente nada en esa materia y yo creo que hay un cierto consenso en cuidar la inserción internacional de Chile y la política comercial en realidad tiene ahora nuevos desafíos, nos interesa concretamente avanzar en una negociación con la India, básicamente no se ha podido avanzar no por un problema nuestro, sino que porque la India ha sido bastante reticente a entrar a negociaciones de libre comercio, eso está cambiando, es un gran mercado, nos interesa y ahí estamos priorizando nuestro trabajo. Jorge. Sí, no quiero insistir en lo de China porque se le ve incómodo canciller respecto de opinar sobre otros países, simplemente quiero constatar sin embargo que en nuestra entrevista cuando usted se le preguntó lo de Nicaragua y a propósito de la palabra traición, lo menos que usted deslizó es que es la revolución la que había traicionado a su pueblo a propósito del tema Nicaragua y no tuvo mucha diplomacia digamos para ser un juicio categórico, pero usted es un funcionario diplomático de larga data, fue subsecretario de justamente el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Michel Bachelet y muchos se especularon a propósito de la pregunta de Francisco de que ha ido cambiando en las relaciones exteriores especialmente respecto de un gobierno un gobierno más de izquierda y que representa una generación distinta entonces le quiero hacer la misma pregunta pero al revés usted teniendo la experiencia pasada esa época más vinculada a la concertación primero y a la nueva mayoría ¿cuáles son los cambios que usted nota o que tiene que impulsar por mandato del Presidente de la República en política exterior que hagan diferencia respecto a lo que se estaba haciendo antes? Bueno Jorge yo la verdad es que ya desde el comienzo he puesto énfasis en la combinación entre continuidad y cambio no es muy original eso pero la verdad es que he escrito sobre eso como académico también y efectivamente hay elementos de fuerte continuidad en nuestra política exterior nos interesa mucho además desarrollar una política de Estado que sea transversal eso para nosotros es absolutamente esencial así también lo ha incluido el Presidente de la República ¿qué elementos de cambio puedo señalar? obviamente en primer lugar el contexto el contexto global el mundo ha cambiado mucho el mundo está complejo hay problemas en materia multilateral en el sentido que no hay un consenso por ejemplo en torno incluso a una institución tan básica como puede ser la Organización Mundial de Comercio obviamente hay también otros temas que tienen que ver con el contexto global la rivalidad entre grandes potencias ¿no? que efectivamente genera tensiones importantes una guerra en Europa ¿no? una guerra en Europa pero que no es solamente una guerra europea es una guerra en la cual están en juego principios que son muy fundamentales para nuestro país integridad territorial libre determinación etcétera pero yendo a la respuesta a su pregunta yo diría hay dos elementos que son relativamente nuevos en nuestra política exterior una tiene que ver con el tema medioambiental que estuvo presente en el pasado pero que hoy es mucho más acuciante ¿no? y eso implica obviamente cambio climático transición verde que también es un tema de política exterior y un tema en el cual Chile no está mal está bastante bien diría yo y está también el tema de la protección de los océanos un tema que es relativamente nuevo lo inició el canciller Geraldo Muñoz pero se ha continuado y yo creo que abre nuevas perspectivas y el otro tema tiene que ver perdón Mónica con política exterior feminista ese es un tema importante para nosotros es un tema que además se proyecta en dos direcciones por una parte internamente lograr una gestión más paritaria lograr más paridad dentro de la cancillería la verdad es que hoy por hoy tenemos un número histórico de embajadoras mujeres tenemos dos subsecretarias tenemos directoras generales mujeres y en los grados más bajos tenemos una situación muy cercana a la paridad digamos terceras secretarias etcétera sin sistema de cuota eso se ha dado naturalmente pero obviamente es una tendencia que favorecemos y a nivel internacional bregar también por una mayor equidad de género en iniciativas que se están desarrollando a nivel multilateral a nivel regional etcétera canciller hablando de continuo de cambio quiero saber si hay una continuidad o un cambio respecto a este pensamiento a ver si aquí si me puede responder la ex canciller Urrejola dijo que lo que había ocurrido en Perú con el expresidente Castillo no había sido un golpe dijo no lo definiría como golpista para el canciller Juan Claveren lo que hizo Pedro Castillo fue un intento de autogolpe si o no bueno a nosotros nos parece que si 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 claro absolutamente y creo que además en el caso del Perú la institucionalidad ha operado y es por eso que tenemos relaciones normales con el Perú ese es un cambio por ejemplo respecto al anterior canciller entonces entiendo que la legítima presidenta es Dina Boluarte para usted es la presidenta si en estos momentos esa es la situación si ok también otra pregunta de definición quisiera preguntarle si para usted Venezuela es una democracia plena yo no no quiero estar opinando yo creo que eso se lo dejo a los analistas quizá lo que me llamaba la atención canciller de nuevo se lo dije yo se lo recordó después también Jorge respecto de Nicaragua ha habido un récord impecable no solo en el presidente de la república sino que en todas las autoridades de calificarlo como dictadura sin embargo uno se pregunta por qué no hay la misma claridad o por qué no hay la misma dureza para hablar de la violación a los derechos humanos o para tratar de dictadura a Venezuela o a Cuba que hay ahí que no hay el mismo estándar de trato son también sistemas distintos son situaciones diferentes y además de eso sobre todo en el caso de Venezuela hoy por hoy tenemos un interés muy concreto es decir en nuestra relación con Venezuela y ese interés tiene que ver también con el tratamiento de los flujos migratorios y por ese interés es que no podemos referir hay que combinar distintos intereses en la política exterior eso es obvio y una pregunta cuando se devuelve a alguien que tiene antecedentes penales no estoy pensando en ese caso porque se entiende que se devuelve con antecedentes penales pero cuando se devuelve a un ciudadano a una dictadura como Venezuela ¿no le complica a usted? es decir ¿califica inmediatamente como refugiado alguien que venga de Venezuela y que no tenga antecedentes penales si solicita asilo ¿debiera calificar de inmediato como refugiado? no califica como refugiado porque para calificar como refugiado hay que cumplir una serie de requisitos hay que cumplir una serie de requisitos en el sentido de poder comprobar de que efectivamente esa persona ha sido objeto de persecución política y eso es muy difícil porque muchos de los migrantes que llegan acá son migrantes económicos no son no son migrantes políticos ¿no? y devolver a alguien a un país como Venezuela alguien que no tiene antecedentes penales ¿a usted no le complica? es el país de su nacionalidad es el país de su nacionalidad evidente son venezolanos la pregunta es si usted no le complica devolver a alguien a ese tipo de país la verdad es que yo creo lamentablemente esa es la situación que hay es decir si tenemos un problema migratorio las personas entran sin documentos ¿no es cierto? esas personas son retenidas y esas personas son devueltas a su país de origen ¿y en qué van las negociaciones? no, yo entiendo que eso es lo legal y lo que hay que hacer yo se lo preguntaba desde el punto de vista ético y lo que significa devolver a un país como Venezuela ¿en qué van las negociaciones? porque una cosa es que estén dispuestos a analizar la posibilidad de recibir vuelos con reconducciones expulsiones como sea ¿o hay algo más concreto que nos pueda contar? no por ahora es eso es lo que usted dice disposición lo que ya es algo y por supuesto reuniones de carácter técnico que nosotros esperamos que se puedan concretar muy pronto muy pronto y en eso estamos y eso es lo que nos piden respecto a nuestros vecinos limítrofe probablemente hace mucho tiempo que no teníamos condiciones tan complejas porque hemos tenido un reclamo de la cancillería peruana tenemos la situación con Bolivia donde incluso se ha prácticamente desconocido el tratado que tenemos y se han establecido en el fondo también se ha desconocido el tema de la Haya y ahora viene el presidente Fernández que también ha tenido intromisiones y ha tenido respuestas de nuestra cancillería ¿estamos en un momento complejo nuestras relaciones con los vecinos? yo diría que no es más complejo que otros periodos yo puedo recordar varios periodos en que realmente las relaciones han sido más complicadas con nuestros vecinos y respecto a Bolivia propiamente tal que algunos los indican como que usted abrió la expectativa a los bolivianos en 2006 cuando estaba en otro gobierno ¿cierto? y que hoy día en el fondo parte de la a ficción boliviana está dado porque en el fondo no se lograron cumplir esos compromisos esa crítica ¿usted cómo la considera? a ver porque la escuchamos me imagino yo escuché la crítica tuvimos un buen periodo de relaciones con Bolivia incluso hubo gestos gestos los cuales participaron autoridades nuestras un homenaje me acuerdo al héroe Avaroa en San Pedro de Atacama en realidad en Calama el combate Topater así que tuvimos varios gestos el almirante en ese momento Codina estuvo en Bolivia fue un periodo bastante positivo de la relación bilateral que se despertaron expectativas puede ser pero esas expectativas nunca tuvieron un nivel jurídico hubo un fallo de la corte internacional de justicia en que efectivamente Bolivia alegó la existencia de ciertos derechos que califican como expectaticios pero en el derecho internacional los derechos expectaticios no existen no tienen la naturaleza que la asigna Bolivia y en consecuencia nada de lo que nosotros hicimos pudo ser utilizado para cambiar un fallo que fue tremendamente claro en el caso de Bolivia ahora más allá del fallo que fue bien contundente y el no reconocimiento de esta expectativa uno aprende también de estas dinámicas ¿es o no es un tema en la conversación y relación bilateral con Bolivia la salida al mar por Chile? la salida soberana al mar para Bolivia es un tema que está zanjado por la corte internacional de justicia el fallo es clarísimo en esa materia y Chile no tiene ninguna obligación de negociar una salida soberana al mar estamos clarísimos la pregunta es si el tema de Bolivia una salida al mar sea soberana o no es un tema que va a estar en la agenda bilateral con Bolivia a ver una salida al mar soberana o incluso semisoberana está totalmente descartada otra cosa es que hablemos de mejorar el funcionamiento del sistema de libre tránsito el libre tránsito responde a una realidad enteramente distinta es parte del tratado de 1904 hubo ahí un cambio en 1937 y la verdad es que obviamente ahí hay temas que discutir el libre tránsito estaba pensado en la época del ferrocarril partiendo por ahí obviamente ahí hay otros temas que no se está cumpliendo el tratado que hacen los bolivianos bueno eso es una acusación digamos que se ha hecho muchas veces la verdad es que nosotros creemos que sí se está cumpliendo sin perjuicio de que siempre hay elementos que se pueden perfeccionar facilidades portuarias que se pueden otorgar a Bolivia lo hemos dicho siempre y esa posibilidad está abierta de Bolivia había más de otro es una pregunta general pero que está basada en lo mismo que estamos conversando que tanto ministro en las relaciones exteriores de Chile incide la afinidad ideológica de los países eso es algo que pesa o cada país importa un bleu si es que el presidente es de izquierda o es de derecha es militar o lo que sea se trata como si fuese una situación totalmente aparte hay una mayor no sé cercanía o incluso tolerancia para poder conversar sobre temas con países que tienen una afinidad ideológica o son más cercanos que otros algo ayuda algo ayuda pero no es un elemento yo diría definitorio de una relación bilateral por ejemplo porque incluso si vemos el caso con Argentina muchas veces los ciclos políticos no han coincidido entre Chile y Argentina y sin embargo la relación es una relación de continuidad en que no hay cambios muy drásticos de un gobierno a otro ni en el caso nuestro ni en el caso argentino más allá de las buenas relaciones que pueden haber a nivel personal canciller más allá de lo que quisiera usted pero repuéndeme las dos cosas si quisiera y lo que cree que es factible usted cree que durante este periodo de gobierno hay alguna posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia la verdad es que nosotros vemos el restablecimiento de relaciones con Bolivia como una opción abierta es decir Chile siempre ha estado disponible para tener relaciones diplomáticas con Bolivia pero como depende de todo en distintas ocasiones lo hemos dicho y lo seguimos diciendo pero para eso hace falta la voluntad del otro Bolivia fue la que rompió en dos ocasiones relaciones diplomáticas con Chile pero yo me quedo en todo caso con que pese a esa situación tenemos una relación bastante intensa con Bolivia a todo nivel a nivel de presidente a nivel de ministro yo tuve una reunión con el canciller boliviano muy positiva etcétera pero usted ¿usted ve una posibilidad real en este periodo o cree que no hay nada que haya cambiado como para que se abra una posibilidad de pensar que eso es factible eso depende de Bolivia eso depende de Bolivia y depende de los tiempos bolivianos y realmente nosotros la voluntad la tenemos pero hace falta la voluntad del otro ministro yo le quiero preguntar por la otra la otra parte no de América del Sur sino que la otra parte que está convulsionada que tiene que ver con Europa tiene que ver con Estados Unidos cuando hay por ejemplo situaciones como las que estamos viendo en Rusia y Ucrania y más que eso estamos viendo a ver cómo se producen los aportes los soportes de los bandos en controversia y tenemos a países como Estados Unidos que se yo que manda gran cantidad de plata en armamentos allá y nosotros tenemos relaciones con todos ellos ¿qué tanto nosotros como Chile fija posición de acuerdo a lo que hacen las grandes potencias a la hora de apoyar a los distintos bandos en disputa? Bueno nosotros la posición que hemos fijado respecto de la guerra de agresión contra Ucrania es una posición de principio y de valores que para nosotros son fundamentales en materia de lo que es preservación de la paz a nivel internacional lo que estamos viendo es una guerra de conquista y obviamente no podríamos ver eso digamos quedándonos simplemente en una posición puramente neutral es decir esto es un conflicto totalmente ajeno a Chile ahora a nosotros nos han pedido más cosas nos han pedido por ejemplo que apliquemos sanciones pero los países que están aplicando sanciones obviamente aspiran a que otros países se vayan sumando al régimen de sanciones pero nosotros no podemos no podemos porque la posición de Chile es que solamente aplicamos sanciones que sean aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esa es nuestra posición y además tiene una base legal la gente no sabe pero todos los años en el diario oficial se publican las sanciones de Naciones Unidas que obligan a Chile pero afectan a países como Corea del Norte y algunos otros casos muy específicos y obviamente nos extienden a casos en los cuales existe un derecho a veto en el Consejo de Seguridad Rusia tiene un derecho a veto lo ha utilizado y obviamente eso ha impedido al Consejo de Seguridad poder aplicar sanciones esa petición que usted dice que le hacen ciertos países para que Chile tome una posición similar a la de ellos es de embajador aquí es de llamado no son posiciones y se comunica eso pero no no son no son presiones que se ejerzan sobre Chile no son presiones los países respetan nuestra posición a propósito de eso canciller ahora que están los senadores norteamericanos ¿está contemplada la venida del presidente Biden a Chile? el presidente Biden está invitado a visitar Chile no hay ninguna fecha que esté acordada ¿no es cierto? pero a nosotros nos interesa que el presidente Biden pueda visitar Chile y respecto a la frase que usted dijo que no podemos permanecer indiferente uno de los episodios más polémicos que ha tenido el presidente Boric en materia internacional ha sido el hecho de haber dejado al embajador de Israel digamos esperando y no recibirlo y la frase que se dijo en ese momento fue algo parecido como no podemos ser indiferente a lo que está ocurriendo ahí ¿cuándo añado quedaron las relaciones con Israel después del episodio? bueno yo diría es un episodio superado el mismo embajador presentó credenciales en una segunda oportunidad al presidente Boric tuvieron una conversación en la que yo no participé porque no era canciller en ese momento y yo diría la relación con Israel es una relación normal normal es decir han habido varias visitas tuvimos consultas políticas hace poco a nivel del secretario general de la cancillería y y han habido relaciones bastante normales y una gran parte de la izquierda ve sobre todo del frente amplio diría yo quizás del partido comunista también ve ve muy crítica la la posición de Israel usted ha sentido en parte de la izquierda ese sentimiento anti Israel bueno sabemos que hay una posición bastante crítica no cierto y además hay una cierta preocupación por lo que está sucediendo en Israel que es una situación es una preocupación que es compartida por muchos países en la comunidad internacional y yo diría por muchos sectores en el propio Israel está hablando de lo que está pasando ahora cuando la reforma de justicia sí, sí, claro absolutamente incluso ha habido una huelga en la que participaron diplomáticos no sé en el caso de la embajada aquí en Chile y reservista que debe ser mucho más maduro así es y nos preocupa la situación que afecta a Palestina obviamente que nos preocupa y Chile ha sido muy claro y también en eso nuestra posición viene muy atrás solución de dos estados el derecho de ambos países de ambos estados porque nosotros reconocemos a Palestina como Estado a vivir en paz y con fronteras seguras es un principio básico nuestro ¿cuál es la evaluación que tienen de la nueva horneada por así decirlo de embajadores políticos? siempre en todas las cancillerías hay unos que son de carrera y otros que son más bien políticos España México entre otros son embajadas que se han definido como estratégicas y son políticas y han sido también en el pasado bueno a veces van cambiando los países ¿cuál es la evaluación que tienen? es una evaluación positiva se han ido incorporando gradualmente por supuesto personas que no conocían antes el funcionamiento de la cancillería han tenido que adaptarse a lo que también representara nuestro país y yo diría tenemos la mejor opinión por ejemplo para darle un ejemplo de la embajadora Bárbara Figueroa en Buenos Aires ha tenido un desempeño tremendamente profesional muy dedicado y en realidad con prioridades tremendamente claras otra de las cosas complicadas que pasó con la anterior cancillería fue este impas con Argentina lo decíamos por la grabación de una reunión y que después por error se difundió hay una instrucción en su mandato de que las reuniones no se graban porque parece como un tema básico de seguridad me imagino que se protocolizó se dijo se conversó hay una instrucción que las reuniones de este tipo de conversiones no se graban exactamente así es no se graban no lo instruí específicamente pero yo creo que es algo que es bastante obvio me pareció raro ¿usted cree que las personas con las que está conversando la embajadora en este caso en Argentina u otras en otras partes del mundo no les graban a ellos? bueno terceros países puede ser eso es perfectamente posible eso no lo puedo descartar pero ¿pero usted le llamó la atención que se grabara una reunión de trabajo interno en que se hablaba de ese tipo de cosas? la verdad es que no es tan inusual digamos no si por ejemplo que no se hace no no se hace no se hace depende de las características de la reunión este es un episodio sobre el cual prefiero no profundizar realmente ¿cómo? pero por todo lo complicado prefiero no profundizar no canciller pero usted me dice que no se hace que es obvio que no se tiene que hacer exacto canciller una última pregunta durante años la política exterior fue lo que tradicionalmente llamamos una política de estado y que a diferencia de otros países no se ocupaba como un arma en el debate interno ni mucho menos se generaban diferencias ¿en qué está el proceso de recuperación de diálogo? digo no solamente con la oposición sino que con actores cancilleres y otros que cumplen una función relevante para tener efectivamente una política que supere los designios de decisiones de gobiernos particulares ¿hay un plan en esa materia para recuperar nuestra política exterior a la altura que en algún momento tuvo? si claro claro bueno tenemos además mecanismos para hacerlo hay un consejo de ex cancilleres por ejemplo que lo vamos a convocar muy pronto si no lo hemos hecho antes es básicamente porque llevo poco más de tres semanas y una semana me tuve que dedicar a la cumbre iberoamericana donde tuve 11 reuniones en total digamos en un periodo de tiempo muy acotado y además teniendo que acompañar al presidente en otras reuniones pero tenemos el consejo de ex cancilleres que yo creo que es muy central muy importante hay otros consejos y estoy pensando también en organizar algún grupo de trabajo más específico sobre algunos temas sobre todo de carácter vecinal ok bueno le queremos dar la gracia ministro por haber venido a tolerancia cero muchas gracias a ustedes hacemos una pausa y volvemos de inmediato